Encontramos en la Plaza Independencia para no solamente hablar con los usuarios, sino también para mostrarles que ya está la cartelería instalada, al menos en lo que es la calle Patricias de Ciudad. Como pueden observar, tiene los colores de los colectivos que pasan justamente y que tienen parada en este lugar. Estamos hablando de los números 533, 540 en este caso, el 531, 32, 42, 543 y 550. Lo que muestra justamente es el recorrido que hacen estos colectivos. En las otras paradas están de acuerdo a los colores que van a tener posteriormente todos los micros. Recordemos que no todos están todavía pintados con los colores que corresponden. Pero, por ejemplo, en la próxima parada ustedes pueden ver que está pintado con el azul, el naranja y el amarillo, que son los colores que van a tener esos números de colectivos correspondientes. Vamos a hablar con los usuarios para ver cómo les ha ido con estos nuevos cambios que se empezaron a registrar a partir de este lunes, a casi una semana de la implementación de este nuevo sistema. ¿Cómo le ha ido con los colectivos? ¿Cómo? ¿Cómo le ha ido con los colectivos en el cambio de recorrido? Es la primera vez que me voy a tomar un micro después de los cambios, así que ni idea. ¿Pero se ha informado acerca de cuáles son los cambios que se vienen o los que se instalaron ahora? No, no tomo mucho, igual colectivos, ni idea. ¿No es tan usuaria de los colectivos? No. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir consultando. ¿Usted cómo le ha ido con los colectivos? No. Bueno, no todos quieren responder porque obviamente a ver... Yo ando buscando al que era el 120, donde es la parada ahora. Ah, ¿y usted no se ha podido informar? No, yo vengo del campo, no, de alguna forma de decirlo. Vengo como todo el mundo, desorientado. ¿Y se enteró de los nuevos recorridos a partir de hoy? No, ni de hoy, ni de ayer, si no han dado, no, prácticamente. Ahora ando buscando el 120 que era acá, me dicen que sí, que en la Plaza Independencia que paraba. Pero yo acá, no sé qué número, porque veo números nuevos. Ha cambiado todo el sistema. Sí, es buenísimo. Lo felicitaría al gobernador y lo mandaría a él a buscarlo. Gracias.